Buen día. Buen día, ¿cómo estás Mati? Y acá andamos, como se puede. Como se puede, es cierto, ¿no? Sí, sí, es así. Contame un poquito lo sucedido, si sos tan amable, así entramos en conocimiento un poco de lo que vos viviste, ¿no? Sí, bueno, el domingo a la madrugada salgo del boliche con mi hermano, me trae tipo 6 de la mañana, nos quedamos hablando un ratito en el auto, salgo del auto, ya veo que el portón le faltaba candado, pero pensé, a lo mejor mi novia lo dejó adentro y lo dejó sin candado. Entro por la parte de atrás y al entrar ya veo todo esparramado, living, comedor, cocina, pero todo dado vuelta, no le quedó nada por revisar, nada. Ahí ya veo que faltaban los dos televisores, bueno, me fijo, directo voy al dinero, no estaba, tenían dos o tres lugares, en los dos o tres lugares no estaba el dinero, y no me había dado cuenta en el momento que habían entrado por la cocina, cuando voy a la cocina sí, ahí veo todas las rejas rotas y entraron por la ventana, y ahí afuera, al lado de la ventana, habían dejado ya dos bolsas con los dos televisores, y adentro una bolsa grande con toda la ropa, casi todo de mi novia era, más algunos accesorios también. Ajá, o sea que estaban como preparados para un segundo viaje. Sí, 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 o bien yo cuando llego, que me quedo hablando un ratito con mi hermano, se fueron por la parte de atrás que da la casa a un vecino que no vive nadie, o bien ya se habían ido y estaban por volver, o capaz que volvieron y ya me vieron que estaba acá y no ingresaron otra vez. Claro, o sea que no lograron su cometido de ese segundo viaje, pero sí te llevaron dinero en efectivo, ¿no? Sí, 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 aproximadamente tenía 10.000 pesos, porque yo estoy construyendo una casa y ya esta semana tenía que empezar a hacer algunos pagos, y bueno, se me llevaron todo eso, y después lo que noté también, acá afuera de la cocina que dejaron dos zapatillas de ellos, no sé si fuera por algún apuro o algo, pero quedaron las dos zapatillas ahí afuera. Ah, mirá vos, dos zapatillas. Sí, dos zapatillas, sí, sí. ¿Qué opinás? ¿Tienen que haber sido adolescentes? ¿Qué opinión te merece a vos? Sí, yo por lo que veo, acá las rejas, los barrotes, no hay mucha distancia, lo rompieron, pero quedó un lugar fino, que no pasa alguien de contextura normal. Habrá sido de contextura delgada, y después desde adentro, porque las cosas no pasaban, algunas cosas, agarraron dos cintos míos, y le hicieron como un tormequete para que abra más, para poder pasar las bolsas y esas cosas. Ajá, ajá, claro. ¿Vos creés que los conocés o no? La verdad no, la verdad no. Sé que andan rondando mucha gente que ya ni conocés, hay mucha gente que ya ni conocés, no es más como antes, acá. Pueden venir de cualquier lado, pueden estar cerca, la verdad, ni idea, pero pasó. ¿Vos llegaste con tu pareja? No, yo llegué con mi hermano, mi pareja también estaba saliendo, estaba viniendo con las amigas, dejaba a las amigas en la casa y estaba por volver. Claro, pero ahí conviven ustedes dos. Claro, sí, 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 sí. Yo cuando llegué y me encontré con todo esto, la llamé que venga. Y bueno, y ahí vimos todo, hicimos la denuncia, la policía vino rápido, nos acompañaron acá en todo momento, nos llevaron a hacer declaraciones, y después vino la policía científica. ¿Qué sensación pasó por tu cuerpo, por tu mente en ese momento? Una impotencia terrible, al ver todo esparramado, es algo increíble, que no sabés qué hacer en el momento, la verdad. Tenés que empezar todo otra vez, es difícil, es difícil. Sí, y aparte que te sentís vulnerado, ¿no? Sí, porque yo ahora, yo sé que más de media hora, una hora, no me puedo ir más de noche. Ya es quedarme acá, y si vienen es luchar contra ellos, ahora hay que defenderse así, porque si no hay ninguna defensa, acá no hay ningún control, nada es el vecino defenderse solo, ahora no queda otra. ¿No es la primera vez, Matías, que te pasa? Me decías en las redes, ahí escribías vos, que es la tercera vez, ¿puedes ser? Claro, yo hace cuatro años que estoy alquilando acá, el primer mes que vengo, ya entran a un cuartito que tengo un lavadero, y me roban un lavarropas. Pero bueno, yo esa vez, digo, bueno, me bautizaron por ser el primer mes que estoy viviendo acá, como no entendía nada del barrio, la gente, me afanaron y bueno, después pasó, ahora ya vivía tranquilo, ¿entendés? Nunca pensé que iban a entrar, y más adentro de mi casa, revolver toda la privacidad, todos revolvieron, no tengo nada por revolver. ¿Qué pensás hacer para que no te vuelva a suceder esto? Porque obviamente esto marca un antes y un después, y bueno, ya no sos el mismo, ¿no? No, 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 yo es a la noche quedarme y escuchar un ruido extraño y si quieren entrar a algo es luchar, es otra cosa, no podés hacerles, dejar no los voy a dejar que entren, cuando estoy yo, no los voy a dejar que entren. Y bueno, si saldré herido o algo, no queda otra, ya hay que acostumbrarse a vivir así acá. Vi que tu descargo en las redes sociales tuvo que ver con el digal de la responsabilidad del intendente de lo que está pasando con la inseguridad. Sí, sí, yo, más que todo, ya de lo que vi de la policía, yo veo que ellos no tienen la culpa de algunos de lo que hacen, porque no tienen nada, por empezar. Acá vinieron los policías, muy bien los trataron, pero con lo poco que tienen, otra cosa no tienen. Después, no veo un plan de seguridad acá en Ramayos, no lo veo, hace algunos años, hace cuatro, cinco años, no era nada que ver. Vos podías dejar la bici afuera, que no pasaba nada, ahora ya tenés que entrar a la bici y cuidarte vos, ¿me entendés? Ya pasó a otro plano esto. Y sí, acá la autoridad de nosotros es el intendente, yo no puedo, ir a hacer política, yo no entiendo nada de política, él no tiene que representar, él tiene que gestionar, yo no, yo no entiendo. ¿Y vos creés que no se está haciendo nada al respecto? No, cada vez peor esto, no es que ni siquiera intentan, yo no veo algo, yo no veo a alguien rondando por acá, un patrullero o un pitufo que pueda avisarle, yo no digo que el pitufo entre y que venga y luche contra los ladrones, no, yo veo que ve un momento extraño, llama a la policía y viene la policía y se soluciona, es un llamado, nada más, pero eso no lo veo nunca acá. Vos no estás muy alejado de la zona céntrica, ¿no? Estoy a cinco cuadras más o menos, cinco o seis cuadras. ¿Sos comerciante, Matías? Sí, yo tengo un local de electricidad e iluminación ahí a una cuadra del centro. Sí, sí, bueno, es muy conocido, Electro Ramallo, ¿no es cierto? Sí, Electro Ramallo, sí, sí, así es. ¿Tenés en sociedad eso? Claro, somos familia, somos yo, mis dos hermanos y mi viejo. Bueno, yo simplemente agradecerte el hecho de salir al aire, de contarnos tu experiencia, tu mala experiencia, tu fea experiencia, está bueno que se sepa porque es la única manera de saber cuál es la realidad que hoy estamos atravesando. Obviamente, yo lo escribí más que todo para que llegue, ¿me entendés? Para que alguna vez pase algo, porque si yo no escribo nada, no se entera nadie de esto, se entera yo y la policía y de ahí no se hace más nada, ¿me entendés? Sí, te entiendo, totalmente comprensible y bueno, me solidarizo con vos y muchísimas gracias, ha sido muy amable por brindarme tus minutitos, muchas gracias, No, muchísimas gracias a vos.